La tortura es una ofensa a la humanidad y según las convenciones de Naciones Unidas es prohibido en nuestro país puesto que atenta contra el orden jurídico constitucional, aseguró el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano al referirse al reciente caso de un joven a quien le escribieron en la espalda con un objeto cortapunzante la palabra plomo. El tema de la tortura en nuestro país y en el mundo está considerado como un delito de lesa humanidad. Eso significa que a todo el orden jurídico nacional e internacional el tema de la tortura está considerado como una ofensa a la humanidad misma. Esto es así porque hay una preocupación internacional desde hace muchos años atrás en donde la tortura está expresamente prohibida. Hay convenciones de las Naciones Unidas de las cuales Nicaragua ha firmado un sinnúmero de convenios, de tratados, de protocolos en donde se establece que la tortura es una acción típica que está terminantemente prohibida en nuestro país y es considerada como una acción que atenta contra el orden jurídico internacional. La tortura en sí misma puede ser de carácter físico, ¿verdad?, pero también puede ser de carácter psicológico. En esto del carácter físico puede ser el sometimiento a tratos crueles, degradantes, inhumano y que pasa también, ¿verdad?, por el marcar determinado símbolo o palabra en el cuerpo de la persona. Recordemos que el cuerpo de toda persona es sagrado y constituye la parte física de lo que viene a ser la dignidad humana. Y ese respeto a ese cuerpo y el hecho de ponerle símbolo o sigla en cualquier parte del cuerpo a una persona constituye sin lugar a duda una ofensiva tortura que está prohibido por nuestro sistema legal y que tiene establecido penas de cárcel para las personas o los funcionarios o agentes de la autoridad que hacen ese tipo de acciones. Bueno, las penas van penas hasta de nueve años en algunos casos y también se sanciona el hecho que un funcionario teniendo conocimiento de la comisión de ese delito no lo denuncia, en el caso de los funcionarios públicos, también conlleva una pena por haber omitido el denunciar ese hecho. Según defensores de derechos humanos, ya existen más de 10 personas quienes han reportado que de manera violenta les han escrito en el cuerpo palabras afines al gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.